No me voy No me voy No me voy Es eso ¿Qué esperas? Es el olor Solo el olor ¿No te cortaste? Te meto miedo ¡Au! ¿Qué estás haciendo? Tu sangre corre Por las venas Y por siempre Todos estamos Con inicio irresistible Y por siempre Nos amamos Eso es lindo ¿Qué es? Yo soy la canción de Cuba Que mi madre solía cantarme La cantábamos juntas Te amo hasta el final Te amo hasta el final Mi amor Nunca solo me dejes ¿Qué es? Ahora estamos unidos eternamente Te amo Te amo Te amo